El próximo 30 de octubre, los Obispos del Salvador visitaremos al Papa para agradecerle por la beatificación de nuestro amadísimo Monseñor Oscar Romero. Nuestra comisión será acompañada de un buen número de sacerdotes y también de un buen número de laicos. Incluso nos harán el honor de acompañarnos dos representantes del gobierno. Monseñor Escobar Alas dijo que los funcionarios que formarán parte de la comitiva serán el secretario de Gobernabilidad y Comisionado para la Seguridad, Francíjato Asbún, y el canciller de la República, Hugo Martínez. En otro tema, dijo que la subcomisión encargada de elegir al nuevo fiscal, sin retraso, debe de buscar a la persona más idónea que trabaje en beneficio de la ciudadanía. Es la asamblea la encargada, la comisionada por el pueblo para este trabajo. Pero entiéndase que no es la asamblea la que tiene la facultad de elegir a su antojo, a su capricho y conveniencia, los funcionarios que son electos de forma indirecta, que son electos por ella, ¿no? Todos lo sabemos, que es el pueblo mismo el que elege. El líder religioso también agregó que espera que el nuevo fiscal no tenga vinculaciones con ningún partido político ni otros grupos de poder, sino que sea alguien comprometido con la misión de establecer justicia. Ojalá que los partidos políticos depongan de una vez en esta elección sus propios intereses y que no haya una negociación, como todos sabemos que a veces ha sucedido, que no estoy señalando ningún caso en concreto, pero supuestamente en tiempos pasados algunas veces sucedió, que se ponían de acuerdo, etc., 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 y hasta se repartían los cargos y todo eso pasó. Para El Noticiero, Samalí Tinarte.